hola queridos amigos, en esta tarde les voy a traer el video como forjar runas mucho más rápido vamos a probar con esa runa 30% de posibilidades de que salga un runa level 4 diferentemente no funcionó vamos a ver acá compañeros de equipo voy a mostrarles este cruce de acá normalmente es un poco difícil que te salga este no te sale normalmente pero con esta combinación me salió no una vez son dos veces creo que me salió que tampoco es normal que te salga medusa también, medio raro pero creo que si veo bien todo el video especial porque normalmente no salga en eso vamos a ir a la carrera vamos a ver acá estamos en el puesto, estamos segundos, 11 vueltas recompensa individual no, si va a estar regular eso es porque no lo tengo a este, me va a hacer mucha utilidad aunque lo ideal hubiera sido conseguir el primer puesto y que te lo dejen hacer también como premios y a ver si es genial pero la verdad es que es un poco complicado llegar a 27 vueltas sé que estos de esos jugadores de la primera alianza que están en el puesto 1 de la primera alianza han gastado muchas gemas nosotros no hemos gastado nada solamente, tenemos que tratar de completar lo más rápido que se pueda pero ya hay 11 vueltas parece que vamos a terminar la carrera yo estoy en el puesto 20 no he colaborado mucho en la carrera porque me integre ya cuando iban casi dos días no, 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 no va a recibir este recompensa individual pero si va a recibir este de acá que son este monstruo legendario este de acá 40 células VIP 40 células y 3K de comida algo bueno, no está malo, está bien en lo que es logros por si no dice ayuda a tus amigos consigue 100 amigos que juegan en el juego yo no tengo muchos amigos, tampoco tengo como se podría decir este montón que han pedido 1000 amigos ya me pidió primero 20 enemigos después pidió 100 que jueguen en el juego lo que es que cambies de alianza trata de cuando entras a una alianza apoyar a los demás jugadores intercambiar células y eso aparentemente el juego lo reconoce como amigos en juego y te da 10 gemas bueno, eso ha sido todo por este video y gracias hasta la próxima y